Buenas tardes, integrantes de la Comisión Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Agradezco la presencia de cada una de ustedes y al mismo tiempo aprovecho para enviar un cordial saludo a quienes nos ven a través de las redes sociales. De conformidad con el artículo 58, 73 y demás relativos aplicables al reglamento y funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, siendo las 12 horas con 19 minutos de este viernes 28 de junio del 2024, damos inicio a la 34ta sesión de la Comisión, la que se realiza en la Sala de María de los Ángeles García Beato, por lo que en cumplimiento al primer punto del orden del día para efecto de verificar el córum legal, le solicito a la Secretaría Técnica nombre lista y registre la asistencia. Buenas tardes, como lo indica la Regidora Presidenta, procedo a registrar la asistencia de los integrantes de esta comisión. Regidora Presidenta Angélica Magaly Castellanos Sánchez. Presente. Regidora vocal Karen Yesenia Lávalos Hernández. Regidora vocal María Esther Ayala Alma. Presente. Regidora vocal Ana Priscila González García. Presente. Regidora Presidenta Agüe de su conocimiento a que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de esta comisión. Gracias, Secretaría Técnica. En consecuencia y de conformidad a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de quórum legal para sesionar siendo válidos los trabajos que de esta sesión emanen. Secretaria, pasamos al siguiente punto del orden del día, por favor. Como le indica la Regidora Presidenta, en cumplimiento al segundo punto, doy lectura al orden del día propuesto para esta sesión, siendo el siguiente. Punto número uno, registro de asistencia y declaración del quórum legal. Punto número dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del orden del día de la sesión ordinario de ficha 21 de mayo. Punto número cuatro, asuntos varios. Punto número cinco, señalamiento de la próxima sesión, clausura y término. Muchas gracias, Secretaría Técnica. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica les pregunto si es de aprobarse, por favor de manifestarlo levantando su mano. Regidora Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado. Gracias, Secretaría. Continuemos con el orden del día, por favor. Como le indica, pasamos al tercer punto, siendo lectura y en su caso aprobación de la minuta de la sesión ordinaria de fecha 21 de mayo. Se somete a su consideración que se omita la lectura de esta minuta de fecha 21 de mayo del 2024, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos para su revisión y observaciones. Por lo que pongo a su consideración, que se apruebe el contenido en votación económica, les pregunto si es de aprobarse, favor de manifestarlo levantando su mano. Regidora Presidenta, le informo que el contenido de la minuta ha sido aprobado. Gracias, Secretaría. Continuemos, por favor. Como le indica la Regidora Presidenta, el cuarto punto es asuntos varios. Gracias, Secretaría. En este punto les pregunto a ustedes si tienen algún asunto vario que tratar. Bueno, yo nada más quisiera agradecer el tiempo que estuve aquí. Fue un honor para mí ser parte y presidenta de esta comisión. En este caso es la primera comisión que tengo contigo, Priscila. Me da mucho gusto. Con usted ya tuvimos a alguna regidora, Esther. Entonces, agradecerle sobre todo a mi secretaria técnica, a todo el equipo de trabajo. Para mí fue un placer estar en esta posición unos meses y aportar lo más que se pudo. Pudimos presentar nueve iniciativas en el Cabildo y llevar los trabajos de esta comisión, que es aparte un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona y que vengo trabajando desde hace años. Para mí fue de mucho agrado y es un honor estar aquí con ustedes. Les agradezco. Gracias, Uyuki, por todo y pues es cuanto. Gracias y suerte. Desde la trinchera en la que te toque estar seguramente vas a regresar estos meses a Estudio, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Entonces, seguramente nos vamos a estar viendo en la comisión. Sí, de igual manera, desde el espacio en donde estemos, saben que cuentan conmigo. Pues de mi parte nada más decirte felicidades. Hiciste un excelente trabajo y un excelente papel. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, regidora. Gracias, secretaria. Gracias a usted por la confianza. Y no habiendo más asuntos varios que tratar, le solicito a secretaria técnica, continuamos con el orden del día. Como le indica la regidora presidenta, pasamos al quinto punto, que es el señalamiento de la próxima sesión, clausura. Respecto a este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para la cual se les estará convocando en tiempo y forma, agradeciendo su asistencia y participación, siendo las 12 horas con 24 minutos, de este viernes 28 de junio del 2024. Será por clausurada la presente sesión ordinaria de la Comisión Edilicia, Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Muchas gracias. Gracias.